Es sobre esta iniciativa que en la Ciudad de México ya aplica y que estamos buscando que el Congreso del Estado de Quintana Roo nos escuche y verdaderamente que esta legislatura que pues les ha costado mucho trabajo tanto presentar las iniciativas como ponerse de acuerdo, en fin, la realidad es que hoy por hoy no entendemos mucho de lo que pasa en el Congreso. Entonces yo espero que al escuchar este llamado aquí en la radio y al escuchar este llamado a través de esta conferencia a todos los partidos, Morena, Verde, PAN, PRD, más que también hay un representante, pongan atención a esto que en verdad está tocando vidas muy independientemente de lo que está pasando con el tema del COVID. La ley Olimpia es justamente pues un tema relevante que en la Ciudad de México ya se aprobó. ¿En qué consiste? Les voy a platicar brevemente. La activista Olimpia Coral Melo sufrió un tipo de violencia que no estaba contemplada por la ley. Un video sexual de ella fue difundido en redes sociales sin su consentimiento, lo que violó su integridad e intimidad. Olimpia intentó suicidarse en tres ocasiones tras levantar denuncias y ser revictimizada por lo que investigó sobre violencia digital y decidió hacer una iniciativa de ley junto con colectivos feministas para que este tipo de agresiones fueran consideradas un delito. Entonces, hoy por hoy, la ley Olimpia define a la violencia digital como actos de acoso, hostigamiento, amenazas, vulneración de datos e información privada, difusión de contenido sexual, lo que sea, fotos, videos, audios, sin consentimiento de la persona afectada, obviamente a través de las redes sociales que atiende contra, atente contra la integridad y la libertad, la vida privada o vulnere algún derecho humano de las mujeres, sobre todo esta violencia que se vive en todos los sectores, en la política, que se vive... En todos los sectores deportivos. En el deportivo, en el sector empresarial, esta falta de visión de género. Yo espero que me escuche el Congreso y que podamos realmente darle cabida y seguimiento a esta ley tan necesaria. Sabes que está padrísimo esta parte que mencionas del Congreso, Vico, esta ley Olimpia justamente inicia muy cerca a nosotros, es en el estado de Yucatán, donde justamente esta chica Olimpia sufre este acoso y justamente por la sociedad que hay en Yucatán, ella intenta suicidarse estas tres ocasiones que mencionas, porque nadie la escuchó, porque sabemos que Yucatán de repente es una sociedad un poco, un poco muy cerrada. Entonces, es por eso esta ley inicia en Yucatán, se traslada ya a nivel federal y se logra convertir en esta ley que ya castiga estos actos y que de repente decimos, ¿Hasta dónde están reguladas las redes sociales? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Cuál es el derecho de libertad de expresión? Es un tema que da para más, es un tema que da para muchísimo, en especial esta ley Olimpia, que podríamos pasarnos horas, horas debatiendo sobre el tema de esta ley, pero pues lo estarás platicando justamente el 24, viernes 24 de julio a las 16 horas vía Zoom en este webinar de información verificada en tiempos post-COVID de parte de la UT, la Universidad Tecnológica de Cancún, donde pues estarás dando esta conferencia y pues felicidades. Muchas gracias, nada más y en verdad, además de agradecer el espacio, comentar que en la Ciudad de México, al aprobarse, sanciona esta violencia digital que contempla de cuatro a seis años de cárcel para quienes graben, filmen o elaboren fotos, audios o video de índole sexual sin el consentimiento de la persona. Bueno, entonces, estas valiosas aportaciones periodísticas que estaré exponiendo, pues hablan de la necesidad urgente de que más allá que de pronto lo que te decía en el Congreso, se ponen, sobre todo en tiempos electorales, a buscarle tres pies al gato, leyes que no entendemos, ¿para qué sirven? Tienen iniciativas que no se concretan, que se presentan y luego esconden la mano. Bueno, esta sí serviría, serviría para mucho y para todos. Oye, es que, ¿sabes qué? Igual habría que decirle a la gente que de repente el Congreso, pues no tiene, o sea, no puede llegar un diputado a decirte, oye, te voy a tapar un bache. No, no tienen ese ese poder, ¿no? Ellos están para justamente para dar iniciativas y para aprobar leyes. Sí, los diputados los vemos de pronto repartiendo despensas, los vemos haciendo muchas cosas. Y no es su función, tendríamos que decirlo. No es su función, su función es legislar, hay que decirlo, ¿qué es esto? El poder llevar a cabo esas necesidades, esas representaciones exactamente de sus distritos, de quien los hayan votado, o por cuestiones electorales, pues sus partidos los hayan colocado, ¿no? En las famosas plurinominales. Entonces, así está la cosa con esto. Ojalá que este llamado positivo, propositivo sobre todo, sea para bien y que logremos que Kitana Roo también tenga esta ley.